¿Mmm? ¿Urg? ¿Urg? Jum... 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 Que manera, tráiganos la mejor comida que tenga, porque hoy es un día especial, celebraremos la victoria de Tenshinhan. A propósito, Tenshinhan, cuéntanos sobre tu oponente Yamcha, ¿tuviste problemas con él? Para nada, no me hizo ni cosquillas, es más, lo hubiera derrotado sin las manos. No me hizo sudar una sola gota. Pues claro, como lo pensaba, es solo un perdedor. ¡Basta! Yo cuando estoy hablando mal de Yamcha. Goku, es mejor que te calmes. No lo hagas, no tiene caso pelear. Voy al baño, no me tardo. Disfruten su comida. Sin embargo, lo que no ha cambiado de este viejo es ser incompetente. Y por supuesto, sus alumnos igual. ¿Ah, sí? ¡Ay, pero qué hiciste! ¡Eres un viejo cochino! ¡Te estás pudriendo por dentro por comer tanto ajo! ¡Toma, toma, toma! ¡Eres un viejo envidioso! ¡Y tú un viejo apestoso! ¡Eres un cretino! ¡Y tú un viejo cochino! ¡Y no me huele la boca a ajo! ¡Te huele a ajo y a cebolla! ¡Por eso te estás pudriendo! ¡Lo que pasa es que me tienes envidia! ¡Por eso hueles tan mal! ¡Cállate, viejo incompetente!